Los enemigos de cinco Wtf Vinga va eh Lufi... Lufi los dejamos Deja lo déjalo Venga vale 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 te dejamos ¿Es una masquerosa? pues te mato No no va, vamos a dejarlo Te dejo tu Me estoy cabreando un huevo ¿Una última vez? Pero mucho. ¿Una última vez? No. Tienes que pasar por la columna. Tienes que pasar por la columna y te dejo. Tienes que ir recto por la columna esta. No te encuentras que hasta donde queda una. Ya, ya. Hijo de puta somos. ¿Dónde estas? Ahí está, ahí está, ahí está. Me como mierda. 5 minutos, 5 minutos quedando. Vamos a aguantar 5 minutos así. No se puede poner en modo pasivo. Estás teniendo un mal jodido. El pronto viene, el pronto viene. ¿Dónde viene? Aquí la meto. Ok, matame, 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 matame. No, me he matado, matalo, matalo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oiga, me he matado, me he matado. Llego, 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 llego. Vale. Entraigan, le toco. No hay un mal jodido. No hay un mal jodido. No hay un mal jodido. Esto nos pone hacer una cosa. ¿Que me ha caído en mi? ¡Que me está por el video! ¡Que me he venido! ¡Ahí está por el video! Hola, ¿qué haces? ¿Me vais a dejar ya en paz? Hola, ¿qué haces? ¡No, no, me maté, me maté, me maté! ¡Que te mueras! Ahí te entra un cáncer, hijo de puta Malparido Ah, sí que te mato Con el peso Te iba a dejar En serio, te iba a dejar Déjame ya Déjame ya, en serio Pues pídeme perdón Déjame ya Hablo en serio Hablo en serio, déjame ya Pues pídeme perdón Déjame ya, déjame ya Vale, te dejo, mal, Luffy, mátalo Mátalo, Luffy, no tengas piedad Déjame en paz Tú también, Luffy Esto, me estáis ir tocando ya las pelotas Me tienes que pedir perdón, tío Me estáis tocando las pelotas de una manera increíble Ah, yo te dejo, pero pídeme perdón Que me suda la polla tus sentimientos, hijo de puta Pues así que no te dejo, tío Te estás sentenciando tú solo, tío Te estás sentenciando, tío No, me sugo aquí, me sugo aquí Me sugo, tío Chicos, por favor, ya Chicos, por favor, ya Yo te digo, si me pides perdón Yo te dejo, perdón Venga, perdón Perdón, ¿por qué? Por insu... Por mostrarme en tu puta raza No, eso no me vale, tío Ahora, eso... No, tío Me estás matando, tío Yo no te quiero matar, tío No me matas Sí, sí, me estás matando, cabrón Ah, eso es increíble, hombre ¿Y eso es que no me quieres matar? No, porque me vas a matar, tío Esto aquí está muerto Sí, solo dejo que me mate un poquito Porque se crea que llega Sí, 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 eso es un plingado Ah, sí, ya no te dejo Bueno, no te iba a dejar de tal manera, no Pero... Tienes que pedir perdón por tu retraso Y te dejo, si no, no te dejo No, no te dejo No, no te dejo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Surprise, motherfucker Vale, bien protegida Vale, hasta luego ¡No! ¡No! ¡Qué joder, tío! He matado a ti, pero no he ido a tiempo, tío He matado a Granada, hijo de puta